¡Hola, hola, estrategas! El campeonato mundial de Teamfight Tactics llegó y se fue. Pero dejó a su paso muchas historias, emociones y, ¿por qué no? Una que otra estrategia que podemos aplicar nosotros. Y por si fuera poco, también tenemos nuevo parche, el 11.20, que viene bastante bueno. Vamos a revisarlo juntos. Empezando con la jugabilidad, tenemos buenas noticias para los hábiles estrategas que llegan al juego tardío. Ahora todos los jugadores recibirán un segundo objeto radiante en la ronda 5-1. Si de por sí el juego tardío se pone a cardíaco, con este cambio, mucho más. Seguro nos portamos bien, estrategas, porque las buenas noticias siguen llegando con más probabilidades de obtener botines súper raros con las bendiciones radiantes. También se agregan nuevas opciones de botín y todo esto hará que sea más fácil obtener un botín raro en tu partida. ¿Sienten los rayos del amanecer de los héroes en sus rostros? Porque yo sí. Ya saben que sus campeones todo el tiempo siguen ajustando sus poderes y armaduras y hay uno en específico al que le encanta protagonizar. ¿Saben de quién habló? Creo que ya sonó se marrobian las sandalias porque ahora disminuye su velocidad de ataque. Un nerf que parecería pequeñín, pero ya que este campeón acumula daño verdadero con esta disminución, le costará más hacerlo y ya no será tan fácil que atraviese tanques como lo hacía antes. Vayne era una de esas campeonas que con los objetos correctos encima, patitas para que las quiero, lo decían sus adversarios. Ahora disminuye su daño de habilidad levemente para darle oportunidad a otros de carrear al equipo. Las estrellas están del lado de Brandt porque recibe un aumento de daño de habilidad en todos sus niveles. Y no es por quererles spoilear el actualizando, pero este cambio es muy interesante cuando consideramos lo que le sucederá a los Abominación en este parche. No le cambies al canal para enterarte. Digo, al video. Al siempre adorable Nocturne le toca un aumento al daño base de su habilidad en sus primeros niveles de estrella. No es un buff masivo, pero ya que últimamente la está rompiendo en las composiciones asesinos, se merecía una pequeña recompensa. Y por último, y como siempre, díganlo conmigo, Draven vuelve a estar en el parche. Si no me fallan las cuentas, se ha robado el espectáculo 13 veces desde que inició el set. En esta ocasión aumenta levemente su daño de ataque y les pido que en los comentarios le manden buena vibra para que ahora sí ya la logren este set. ¡Venga, Draven! Los ajustes a campeones van tan de la mano a los ajustes de sinergias como... como... pues como Draven y los actualizando. ¿Se acuerdan sobre lo que les dije de Brandt? Bueno, pues los Abominación reciben un aumento al daño de ataque base y bonificación de daño de ataque por nivel de estrella de la monstruosidad. Vas a querer llevar a tus composiciones al nivel de estrella más alto. Presiento que se va a poner muy buena la cosa con esta sinergia. Agárrense que vienen los dracónicos. Aumenta el promedio de oro por huevo. Aumentan las probabilidades de obtener un huevo de 4 y 5 turnos y se agrega un nuevo botín para el huevo de 5 turnos que contiene fuerza en la naturaleza, componentes de objeto y múltiples Heimerdingers. ¡Qué buenos bobs! ¡Casi me cago sin aire! Finalmente no a todos les podía ir bien. Y la buena fortuna olvidó a los olvidados, quienes reciben un nerf a la bonificación de daño de ataque y poder de habilidad, pero solo aplica a sus últimos niveles de sinergia. Ah, y al ser acumulable esta bonificación, pues la reducción de juego tardío será considerable. Este, bueno, ¿alguien dijo objetos? Debimos llamar esta sección objeto, porque en esta ocasión solo tenemos uno que recibe ajuste. La capa Mega Mercurial recibe un aumento en su bonificación de velocidad de ataque. No es un buff fuera de este mundo, pero ayudará a algunos campeones a correr más veloces del temido control de mazos. Jax, ¿estás tomando nota? Jugadores de todas las regiones del mundo se unieron para llevar a cabo el campeonato mundial de Teamfight Tactics Juicio Final, donde se hizo presente la comunidad de LATAM con nuestros dos representantes el Tomo y Mbappé. Y nos dejó con cientos de emociones, jugadas, estrategias y mucho amor por TFT. Y al final, Juan Mies se coronó como campeón mundial de Teamfight Tactics. Nuestros representantes latinos jugaron como nunca y dejaron todo sobre la arena de combate con una participación digna de celebrarse. Mbappé llegó a la épica final siendo uno de los ocho mejores estrategas del mundo. Toda la región está muy orgullosa de ustedes. Muchas felicidades a todos. Pues ahí lo tienen, estrategas, un nuevo parche y nuevas maneras de aprovecharte FT. El sol del amanecer de los héroes sigue subiendo y yo ya lo empiezo a ver más bien como el atardecer de los héroes. Apresúrense a terminar el pase y a completar las misiones porque algo impacta antes se acerca a la convergencia. No se olviden de revisar las notas completas del parche 11.20 y nos vemos en la convergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!